Amigos y amigas, tengan todos muy buenas tardes. Hija, quiero decirte que me siento muy contento y orgulloso de presentarte delante de esta noble sociedad. Hoy, yo soy testigo de hace 15, casi 16 años, antes de que ese capullo hermoso, que es el vientre de tu mamá, así como un capullo antes de que se abra a la luz del sol, ellos te esperaban ya con mucha alegría. Y de esa alegría participábamos ya también tus abuelos que no están hoy, pero que se hacen presentes espiritualmente, tus abuelitos, tus tíos, que también nos llenábamos de ilusión al saber que ya pronto estabas a punto de llegar. Y cuando el Creador así lo quiso, llegaste a este mundo. Y llenaste de alegría, yo te lo puedo asegurar, la vida de tus papás. Hoy, ¿cómo ha sido la vida de Marisela? Yo les aseguro que Marisela es una niña o una muchacha o jovencita de veras obediente, que ha sabido ganarse el cariño de todos sus familiares y de todos los vecinos que aquí vivimos. Marisela es tan noble y un ejemplo como hija, que de hecho, quiero decirle, voy a poner en videncia a mi cuñado, que nunca ha tenido la necesidad de darle un cuartazo, de darle una cachetada. No porque sea el cahuete, sino porque Marisela ha sido una niña obediente. Ha sido una niña que la verdad yo como tío nunca he tenido quejas, ni nunca se me ha dirigido con palabras groseras. Hoy, hija, no cabe momento para la tristeza. Hoy, disfruta este tu día, ya que pasa a una etapa en la que pues hay nuevos retos, hay nuevas curiosidades que querrás experimentar. Quiero terminar diciendo, pues, en forma de oración, que así como yo te he visto caminar y crecer, Dios también ha visto tu vida. Yo te deseo de verdad que Dios te bendiga y que sigas creciendo en estatura. Pero de veras, ¿saben qué quiero? Y le voy a pedir a Dios porque lo he hecho siempre, porque te quiero mucho. Que crezcas en gracia ante Dios. Y que ojalá que esa, esa, ese crecer en gracia se convertirá en alegría para tu papá. Todo el que crece en gracia es un hijo noble. Entonces, sigue le echando ganas como lo has hecho y que Dios te bendiga. Hermanos, como sociedad, con estas palabras termino. Marisela, que Dios te bendiga y felicidades en hora nueva. De noticias las palabras del Padrío de presentación a Marisela. Marisela, le pide para recibir este aplauso. Claro, fuerte, fuerte sus aplausos para Marisela. Claro que sí.